70 días y estamos todos acá. El Plan Condor costó 30.000 detenidos desaparecidos. El Consenso de Washington costó 185.000 fábricas cerradas y 8 millones desocupados. Y 100 pibes que morían de hambre por causa evitable todos los días. Ahora, este tercer endeudamiento no se lo vamos a permitir, muchachos. No se lo vamos a permitir ni un argentino menos, ni un puesto de trabajo menos, ni una familia menos, ni una fábrica menos. Quiero dejarles diciendo algo que vengo diciendo todos estos días con tiempos muy difíciles. Necesitamos militantes que tengan alondras en el alma y leones en el pecho. Necesitamos que se suban todos a ese potro indomable de la pasión por la patria. Queremos que desenfunden el sable de sus sueños emancipadores que como pueblo nunca ha muerto solo este río del pueblo va a parar al buitre imperial. Ya los veis sobre México y Quito arrojarse con sangre a tenaz y cuando lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Ya los veis sobre la triste Caracas luto, llanto y muerte está en sí Ya los veis como devoran hambrientos todos pueblos que logren rendir que levanta a los palos de la tierra una nueva y gloriosa nación con amados sufriendo laureles y a sus plantas rendir un león ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Gracias.